Para empezar diré que es el final No es un final feliz, cansado es un final Pero para pasar que ya no encajamos Solo que me llevo antes de verlo Tienes un final feliz, cansado es un final Pero para pasar que ya no encajamos No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final No es un final feliz, cansado es un final Mierda de los cielos, miedo a que me tengas miedo, a que mi me lloró un miedo de que en el que sigo el euro, y con la fe de repente. Mierda de los cielos, miedo a que me lloró un miedo, a que mi me lloró un miedo, a que mi me lloró un miedo, a que mi me lloró un miedo. Mierda de los cielos, miedo a que me lloró un miedo, a que mi me lloró un miedo, a que mi me lloró un miedo, a que mi me lloró un miedo. Gracias. Gracias. Gracias.